Hasta aquí llegue mi amor Hace el caballo al palé que pa' no seguirte como un demente Tire de las riendas fuerte pa' asegurarme que no se suelte Hace con un nudo ciego en ese ruedo mi corazón Pa' que de una vez pare de correr cuando vos no tientes Pa' que no ande más galopando atrás de tu falso amor Lo que no ha sido no ha de ser porque hasta aquí llegó mi amor Ya no galopa como ayer el potro de mi corazón Lo que no ha sido no ha de ser porque hasta aquí llegó mi amor Ya no te sigue como ayer el potro de mi corazón ¿Por primera vez acompañando a los chicos? Por primera vez sí ¿Usted es de dónde es? De Rincón De Rincón Bueno cuéntenos cómo se decidió de acompañar a quién A un nieto A un nieto, bien Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Octavio Botella Bueno Octavio, contame, cuando te enteraste de esta cabalgata Bueno en este caso ustedes los van a acompañar Eh, sí ¿Sos alumno? Sí, alumno, segundo A Bueno, contame cómo fue cuando te dijeron de la cabalgata ¿Vos ya la hiciste? Eh, no, la primera vez Sí Bueno, contame un poquito, cuál fue tu decisión, con quiénes van Yo voy con un par de amigos que también tienen caballo Y yo voy ahora en Zulqui con un acompañante Y bueno, cuando nos dijeron de la cabalgata Yo el año pasado ya quería ir y no tuve la oportunidad Entonces, ahora estoy feliz Porque voy ¿Tuve una experiencia entonces? ¿Participaste alguna vez de otra? Eh, no Pero sí, sí ando, más o menos Yo sé que te gusta esto de salir a caballo Sí, sí, mucho Bueno, buen viaje, eh Esto, gracias Bueno, acá justamente que viene el director con la bandera Lo podemos ver, buenos días ¿Qué tal? ¿Ya a punto de partir? Buen día, sí Sí, sí, ya están alistando a Celda para salir Y vamos a poner los estándares, por lo menos para la foto Después los chicos los van a guardar para que no les sea peso Bueno, contame un poquito, a qué hora parten ¿Cuántos chicos son los que participan? Y vemos que gente también se ha sumado a esta cabalgata Sí, sí, todos los años la hacen la cabalgata Siempre se suman papás, se suman exalumnos Gente que siempre, que ha hecho otras cabalgatas Y en todos los años va colaborando La cabalgata está coordinada y encabezada por Hernán Pica Que es profe del colegio Y desde la primer cabalgata él participa en la organización Así que él tiene más que claro la coordinación La convocatoria estaba para las 7 de la mañana Y apenas estén todos listos los caballos Ahí se va a salir Estamos viendo que también los acompaña gente de bomberos Sí, 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 los invitamos a participar los bomberos Para también tener un apoyo de asistencia con ellos Si bien está todo cubierto los riesgos Con el seguro y la asistencia que paga siempre el colegio Pero ahí la primera intervención hacía falta Así que bueno, gracias a ellos también Que tuvieron la predisposición de participar Y después también se van a sumar los bomberos de Chañarito Y la policía de Temple para acompañar la cabalgata Bien, siempre vemos también que está el apoyo por parte de gente Que lleva tanto otros caballos como Bueno, lo que van a hacer cuando lleguen Cómo van a acampar, cómo va a ser Sí, siempre se alojan Se haría un acantonamiento lo que se hace Porque duermen en las instalaciones de la escuela Donde se hace la acción solidaria Los chicos llevan colchonetas, bolsa de dormir Y bueno, se alojan ahí Pasan la noche, tradicional choripán Bien, ¿esto final se haría cuándo, Javier? Llegan al colegio En esta cabalgata particular pasan primero por la fundación Alas Hacen una parada ahí Después van al colegio Hacen las acciones solidarias Que es armar una pequeña huerta Un pequeño jardín Y pintan un mural Y después al otro duermen Al otro día desayunan y retornan Algo que destacar también ¿Quiénes son los chicos que participan de la misma? Son todos alumnos Alumnos y exalumnos Los que participan Son aquellos alumnos Un poco también a modo de incentivo Son aquellos alumnos que Se llevan menos de dos materias Y tienen buena conducta Un poco también de incentivo Y lo otro Sí o sí tienen que tener caballos Porque pasa que En otras cabalgatas Alquilaban caballos Y bueno Si el caballo no es propio Se complica después Y si el alumno no sabe andar bien a caballo Y alquila un caballo Se complica Porque son muchos kilómetros Y hay que conocer el animal también ¿No? Claro, claro Entonces por eso Son los requisitos De la cabalgata Y bueno En ese marco Se trata de hacer participar Para todos Javier ¿Vos vas también a caballo? No, no No, no Estaba Sí Íbamos Los iba a acompañar No a caballo Pero los iba a acompañar Pero bueno Tuvimos ahí Cambio una circunstancia En la escuela Y tenemos que quedarnos A Pero docentes Que los acompaña ¿Quiénes son? Sí Está Ingeniero Plaza Ingeniero Cocuchi Sí Hay varios docentes que van Siempre Cada diez alumnos Va un docente Sí Bueno, entonces nos dejamos partir Porque los chicos ya salen ¿Viste? Sí, sí Ya salen Gracias por el apoyo